Tú tienes algo que me tiene toda la noche mirándote Hipnotizado hoy deseándote Queriendo poco a poco ir probándote Y si amanezco en tu cama, aunque tú no estés mañana Es que quisiera perderme en tu piel esta noche y no volver a casa Da igual si tienes ropa o estás de noda Cuando me hablas y la nota se casó a Pisando el cielo con la cabeza en la luna Así me tienes, sé que suena una locura Y no te vayas a enamorar Es solo una noche ya, eso fue lo que dijiste Y yo que lo podía aceptar Pero vuelves a llamar, solo porque quisiste Y si amanezco en tu cama, aunque tú no estés mañana Es que quisiera perderme en tu piel esta noche y no volver a casa Tú tienes algo que me tiene toda la noche mirándote Hipnotizado hoy deseándote Queriendo y probándote Y si amanezco en tu cama, aunque tú no estés mañana Es que quisiera perderme en tu piel esta noche y no volver a casa Y si amanezco en tu cama, aunque tú no estés mañana Es que quisiera perderme en tu piel esta noche y no volver a casa Mira, 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 mira Gracias.